Vamos a brindar por Venezuela Señores, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Feliz año! ¡Feliz año, Valerio! ¡Alegría, alegría, alegría! Y todos cantando ¡Qué rico! ¡La palma arriba y la copa también! ¡Vámonos! ¡Arriba la palma y la copa! ¡A brindar por el 2020! Año nuevo, vida nueva Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con propiedad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito notaremos Y entre todos cantaremos Llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! ¡Año nuevo, vida nueva! Más alegres los días serán Más alegres los días serán ¡Alegría, alegría! ¡Año nuevo, vida nueva! Más alegres los días serán Así son Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Y entre todos cantaremos Llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! ¡Año nuevo, vida nueva! Más alegres los días serán Año nuevo, vida nueva Con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas Entre música y sonrisa El reloj ya nos avisa Que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres Un besito nos daremos Y entre todos cantaremos Llenos de felicidad ¡Vamos todos a cantar! ¡Vamos todos a cantar! ¡Que suene la bulla la nueva alegría! ¡Eso es! ¡Vamos todos a cantar! Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán, así son Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos, y entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán, Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Las mujeres y los hombres, un besito nos daremos, y entre todos cantaremos llenos de felicidad Vamos todos a cantar ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año!